Unas siete empresas serán las únicas que participarán del proceso que busca adquirir 11.000 kits de equipos tecnológicos para computarizar los votos durante las elecciones. Dicha logística asciende a un costo que ronda los 1.038 millones de pesos. Esto que se va a acelerar hoy resulte aceptable por toda la población, actuando nosotros con la debida transparencia y que el país esté enterado de todo, no tenemos nada que condenar, hacer las cosas bien claras y precisas para que todo resulte exitoso. Vamos a adquirir hoy los equipos para automatización del voto, son 11.000 equipos que pretendemos adquirir, el presupuesto que manejamos para eso son 1.038 millones de pesos, las expectativas es que sean menos, ya más o menos a mediados de este mes o a 25 o 26 de abril ya estaremos anunciando cuál fue la empresa que ganó la licitación. Se espera que la Junta Central Electoral a más tardar este 24 de abril tengan lista la propuesta económica ganadora del proceso. Gracias por ver el video.